Hola amigos de youtube bueno aquí estamos con un nuevo gameplay con ustedes de germán pues y bueno comencemos estoy así porque recién me levanto empecemos y varios niveles desierto y los eternos y es la que vamos a comenzar por las ruinas mayas el primer nivel vamos a jugar interesante aquí toca la pantalla para avanzar deslice para moverte los lados y retroceder encuentra los señores de carteles para ganar puntos extra coge la estrella para completar el nivel bueno interesante dice germán bueno comencemos está bueno uno con su juego lo fue a nojo era el 5 litro acá en la estrella y bueno vamos a seguir por el segundo vamos a hacer algunos niveles no vamos a hacer todos y hasta que hay bombitas parece bombas el señor letrero hay más bombas y la estrella nivel esperado tercer nivel interesante bueno llegamos acá a que hay espinitas como espinitas oh shit oh dale 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 me gusta si ves esto si si lo vi armado incompleto nivel superado vamos a ir por el cuarto nivel interesante aquí y acá pasa un tren creo vaya claro que en el siglo que vaya un poco de todo acceder no te quedo lo es que por mi o no me gusta m si tú que es esto plica me gusta si ves esto y bueno voy a ver conuzos a un Uy, casi choco Nivel superado Creo que este va a ser el último Porque no lo quiero celar Dale, Belin Que se pierdo, hermanos Click me gusta, click me gusta, me gusta Si ves esto Bueno, interesante Vamos a seguir el punto de nivel Vamos, Germán, tú ves rápido Vamos, Germán Uy, ahora se pierdo acá Está difícil, no está tan fácil Bueno, está fácil No tan fácil ni tan difícil Uy, ahí están las bombitas del lado Uy, que ahí está, click me gusta, click me gusta Si ves, pulgada, si ves Oh, oh, oh Oh, oh, oh Las bombitas, click me gusta Aquí es muy Sensual creo que Oh, las bombitas y el tren Pasa ahí La estrellita, la estrellita, casi me la pago Nivel superado Night High Y bueno, hicimos unos 5 niveles Con las estrellas completas Volver Y bueno, espero que les haya gustado Ya saben que si fue así Pueden darle like Suscribirse al canal Para ver más contenido Si les gustó Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!